Cuando nos preguntan qué es bueno para la diabetes, qué es bueno para la colitis, no sé si han visto los comentarios que yo les digo, tomen el jarabe de ganoderma. Miren, aquí nosotros ya lo hicimos, yo les voy a dejar aquí mismo la preparación, este lo acabamos de hacer y este ahorita mi mamá les va a decir para qué es bueno, porque muchos me dicen y para la diabetes y para la colitis, maestro, para qué es bueno el jarabe de ganoderma y espirulina. En primer lugar, el jarabe de ganoderma es para desintoxicar, para regenerar todo, porque eso empieza a, dice el doctor científico, ingeniero Dr. Lin, que te cura desde tu mollera hasta tus talones. ¿Por qué? Porque este producto no es que para mañana ya te aliviates, no es la medicina convencional. La medicina de los doctores, si tú tienes un dolor, te dan para el dolor y qué bueno que hay doctores, ¿verdad? Porque te dan para el dolor para que no sufras. Pero estos son orgánicos, estos se van a la raíz del problema, a la raíz de la enfermedad. Esto no va a curar el dolor, no mañana ya se te quitó el dolor, este es un proceso. Si ustedes tienen fe y creen y ponen su confianza en Dios y en el producto, ustedes van a ser sanados, porque este primeramente te desintoxica. Tu cuerpo, tus células, te regenera las células, tu sangre, como lleva espirulina, hace nueva la sangre. Tu páncreas, tu páncreas, a nivel a la azúcar, porque el páncreas ya no está funcionando bien, porque el mismo páncreas produce la insulina. No es necesario que nosotros tomemos insulina. El páncreas produce la insulina, pero ya no está produciendo por lo que comemos, por las comidas que comemos. Esto es muy necesario para que te nutra todo tu cuerpo, todas tus células y te va a regenerar todo. Y tú ni te imaginas dónde estás enfermo, pero él te va a enseñar dónde estás enfermo. Entonces, mire, este ya lo hicimos, este lo acabamos de sacar del refri. Después de que se hace, se refrigera, tiene que ser en vidrio. Y en el refri porque no tiene ningún conservativo. Entonces, ya usted lo saca, ya haga de cuenta que ya se lo va a tomar. Usted saca su frasco, meneamos con una cuchara que sea de madera. Y ahora sí, lo que se va a tomar son como alrededor de, son cuatro onzas. Cuatro onzas. Ahorita les vamos a mostrar. Eso es lo que se tiene que tomar, a ver, así. Y para adentro. Está re bueno este jarabe de Ganoderma. El Ganoderma está hecho a base de hongos. La espirulina tiene más de, ¿cuántos nutrientes más? El RG y GL son 300, 400 nutrientes. La espirulina tiene 300 nutrientes por todo, son 700 minerales, nutrientes que lo van a fortalecer. Este es el Ganoderma. Es el rey de las hierbas. Pero no está solo el rey, también tiene la reina. Que es la espirulina. Que es la espirulina. Esa le va a hacer nueva la sangre porque el vaso, el hígado, el riñón ya no están trabajando bien. Ok, entonces mire, ¿y cómo se lo van a tomar más? Dijimos ya que cuatro onzas. Se van a tomar cuatro onzas, ¿cuántas veces al día más? Tres veces al día antes de los alimentos. Antes de los alimentos. Usted va a sacar su frasco. Estos son los que usamos, pero al final no los tiren. No los tiren. Estos se vuelven a usar porque se vuelven a rellenar con el mismo jarabe de Ganoderma. O van a agarrar cuatro onzas y se las van a tomar en la mañana, mediodía y por la noche antes de los alimentos. Son productos naturales que usamos para hacer este jarabe que es para la diabetes, para la colitis, para la migraña, para quistes. Entonces todo eso con esto. Así es que yo les voy a mostrar aquí la preparación y todos los productos que yo usé para hacerlo. Y recuerden que el enlace para poder comprar los productos y preparar su jarabe están aquí arriba en mi perfil. Y si no, pues yo les voy a dejar un número donde pueden mandar whatsapp para que yo les pueda mandar el enlace. Y pues ahí sigan todos los pasos que yo les estoy mostrando para hacer este jarabe. Primeramente vamos a empezar por llevar a hervir dos litros de agua. Ya que está el agua hirviendo, ahora sí le vamos a agregar una bolsita de té espica. La agregamos, tapamos la olla y apagamos el fuego. Lo dejamos reposar toda la noche. Este es el siguiente día. Ahora sí retiramos la bolsita de té espica. Este está hecho a base de hierbas naturales con ganoderma. Ahora sí, todo este té lo echamos a un recipiente hondo. Agregamos la bebida de Morinzyme que está hecho a base de jugo fermentado de Noni. Y también una botellita de Morinzy que son puros minerales y antioxidantes. Agregamos un sobrecito de Mycovita. Revolvemos muy bien y ahora sí vamos a llevar a machacar, a moler en mi mortero de madera 30 tabletas de espirulina. Las machacamos muy bien hasta que todo esté bien pulverizado. Así como lo están viendo aquí en el video. Para toda esta preparación necesitamos puro vidrio y cucharitas de madera. Ok, revolvemos muy bien como por unos 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo ahora sí volvemos a llenar las botellitas que usamos de Morinzy y Morinzyme. Y el resto lo llevamos a un frasco de Birby. Así es de que ya que acabe de hacer su mezcla, su jarabe de ganoderma y espirulina, lo lleva al refri y está listo para ser tomado. Y pues es una bebida muy rica. Bye.